Por segunda vez, extorsionadores atentaron contra el cantante de música chicha Antonio Domínguez, el conocido Toño Centella. En esta oportunidad detonaron un artefacto explosivo en casa de su madre. Los extorsionadores no se olvidaron de él, y por segunda vez en menos de un año, le recordaron que hablan en serio y el que no paga, sufre las consecuencias. La onda expansiva destrozó no solo la puerta principal y la sala de la casa de Doña Teresa Vázquez, madre del popular Toño Centella, sino afectó su dormitorio, donde ella descansaba a las cuatro de la mañana. Solamente yo pido, por eso es gente malos que lo animas, que nos atentan las cosas, que no sean así. Doña Teresa tiene cuatro hijos, cinco nietos y cinco bisnietos. Al quedarse viuda hace muchos años, trabajó duro como pequeña comerciante para sacar adelante su hogar. Ella le tiene enorme fe a la Virgen de la Puerta de Otusco y a San Francisco de Asís. No puedo vivir tranquilo, estoy de un lado o por otro, la gente me sigue, no sé, me piden dinero, me piden plata como si fuera un millonario, como si tuviera tanto dinero. Según establecieron los peritos, el explosivo estaba formado por cuatro cartuchos con pólvora acloratada y el día anterior le enviaron un mensaje por su celular. Conserva este número, que lo vas a necesitar, ya te animarás a conversar conmigo, Roger. ¿De dónde, uno, de dónde van a sacar mis hijos? ¿De dónde van a sacar mis hijos? Toño Centella es después de Tombo uno de los ídolos populares más famosos. Sus canciones se escuchan en toda Latinoamérica y en las zonas de habla hispana de Estados Unidos y Europa. Los delincuentes conocen mucho de la vida de Toño Centella. Saben cuántas veces y por dónde viaja para hacer sus conciertos y cuánto recauda en cada uno de ellos. Pese a que no lo admite, se ascendió en la policía que la primera vez cuando le dejaron una granada de guerra en su casa de Carabahillo, dio una importante suma de dinero y lo dejaron en paz un buen tiempo. Ahora saben que presionando más a nivel familiar, sus víctimas acceden a pagar como pueden, lo que les piden. La industria de la extorsión sigue impune en...